Y atención con esta noticia, la tenemos ahora en la tapa de tn.com.ar barra tecno. Condenaron, atención, a un youtuber a 10 años de prisión por pedirle videos a, bueno, sus seguidores. Obviamente son videos a menores de edad. Tenemos la nota en tn.com.ar. Este chico que tenía 26 años solicitaba videos sexuales explícitos a sus seguidores y lo habían arrestado en 2017. El nombre es Austin Jones. Ahora vamos a ver la nota. Atención porque la pena, esta, esta pena podría rondar entre los 5 y los 20 años, pero solamente le dieron 10. Ahí tenemos la nota. Esto pasó en Chicago, en Estados Unidos. Noticia de último momento. Atención porque admitió, el propio Jones admitió a comienzo de este año que había pedido a seis adolescentes menores de edad que compartan esos videos sexuales. Diciéndoles que de ese modo demostrarían que son las mejores fans. Es gravísimo lo que pasa. Tremendo. Y además con estas grabaciones, él las ayudaría a convertirse en modelos y ganar seguidores, por ejemplo, en Instagram. Bueno, ahora fue declarado culpable y reconoció que usó su popularidad para persuadir a sus seguidoras. Insistimos, con esta noticia es gravísimo lo que pasó. Acaban de condenar a un youtuber que se llama Austin Jones a 10 años de prisión por pedir contenido pornográfico a menores de edad. Ya está detenido en el 2007. Sí, sí, sí. Había sido arrestado justamente, perdón, 2017, no 2007. El año pasado. El anteaño, sí. Y bueno, ya se hicieron, se habían hecho las denuncias. Es gravísimo el delito y el hecho de que él haya confesado no lo exime de tener que cumplir con esta pena. Tal cual. Esto lo emitió esta sentencia un tribunal de Chicago y el cual obviamente se encarga de decir esto. 10 años de prisión por pedir contenido por no a menores. Noticias de último momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!